Miren para acá, miren para acá, aquí. Con dignidad, con dignidad, con las llamas peruanas que... ¿Qué ya? Estás de movimiento. Di algo, Vicente. Ah, pues yo quiero estar en esa de movimiento. Me lo quedaron ahí. Ustedes lo escuchan todos. El mar de pronto azul mece palomas y amanece en las velas como lírios. Eje marinero, corta un sueño azul. Trae mi abierta la rosa de los vientos alisios, que yo tengo en mis manos una rosa de olvido. Eje marinero, aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer sino ponerse a cantar. Timonel, hacia el mar. ¡Wow! Muy bonito.